Aquí está el río, se llama Queen West, la reina del oeste, con sus banderas, con sus balcones, era el transporte a través de los ríos del oeste, en el este de Estados Unidos, muy famoso en el área de Nueva York, por el área de Nueva Orleans, Tennessee, una vez yo me paseé, no era así, pero en los ríos de Tennessee, lo voy a dejar aquí, voy a bajar por este caminito, voy a estar el señor comándole fotos a un perro, está comándole fotos a un perro ahí, a un nesca un gran danés, y voy a ir a investigar, nomás para saber, que, que, oh, miren a otro perro, y en el agua le está tirando un perro, o sea, para que nadie, no, 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 no hay mucho perro por aquí, la gente está en el perro, puede ser que este no zarpe en ningún lado, nomás sea, como hotel o algo así, o sigue, así como si no sabía preguntar aquí en la... Le pregunté al operador del barco, este barco se va, es cuatro días, por el río viaja hasta Oregon, a otras ciudades, por todo el río, cuatro días, son como un cruce, la gente va ahí, están en sus cuartos, como un crucero, está bien grande, estos son barcos ya de motor, ya no son de vapor como antes, pero es lo que me dijo, muy interesante, aquí voy a subir por esta subidita donde bajé, ya eso es como se conocen las cosas, preguntando, y me dijo eso, bueno, me despido de aquí, de este lugar, muy bonito, seguiremos nuestro camino hacia Arizona, hasta pronto.